Es el momento del colapso cardiovascular para poder formar parte de una vez del Olimpo, de los mártires del rock. Ahora en el barrio, te miras con otra cara, la puerta blanca, sino muchos retos en la chumba. Hay así un genio, y el mundo se disculpa. Nuevo pobres de moda, yo paro de una copa, nuevos amigos que invitarán para ropa, al fin llegó tu obra. Es el momento del colapso cardiovascular para poder formar parte de una copa, cuando oíste que tu disco sobraba. Y hasta que recuerda por qué haces con abril, al fin el mundo está cobrido. ¡Escucha la salón! El rock and roll no es ningún superar, ni tampoco el imitar el bien y del mal. Solo vive, deprisa, y seguro de comer, que es medio medio y no te va sin imponer. ¡Vamos! ¡Odio a los martines del rock! 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 ¡Tiene que actuar y tapar y se obtiene sin impulsos! ¡Solvizante! 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 ¡ configuro! ¡实 impact! ¡Solvizante! ¡ Orgr meals de martines del rock! ¡Solvizante! ¡Odio a los martines del rock! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!